Por último, Carlos, ¿por qué la gente tiene que elegirte? Porque creo que, primeramente, tenemos que apostar a las nuevas formas de trabajar. Ahí está toda esta industria sin chimenea, que es el arte, la música, el teatro. Industria sin chimenea. Industria sin chimenea. Es una industria sana, ¿verdad? Porque vos estás generando dinero con tu talento, con tu capacidad, con tu conocimiento, sin quemar nada, sin tirar nada por la calle, sin estar incendiando nada. Es con el interés de la gente. Con esa expectativa de la gente vos estás generando trabajo. Porque el espectador es eso. Vos generas espectadores para generar trabajo para muchas otras personas más. Y con eso se genera una fuente de riqueza grandiosa. Riqueza en dinero y riqueza en conocimiento y riqueza cultural, riqueza en educación. O sea que a eso apostamos nuestro país y a formar más gente. Y, por supuesto, también a las industrias tradicionales también. Tenemos que seguir trabajando. Sin la industria tradicional tampoco nos podemos nosotros seguir progresando en nuestro país porque la principal forma de hacer que la riqueza se pueda distribuir mejor es trabajando, es generando trabajo. No hay otra manera. Pero hay que generar el incentivo para que todo se profesionalice y podamos nosotros impactar en el mundo con todos los trabajos que hacemos. Totalmente. No podemos estar dependiendo solamente de la carne y la soja toda la vida, que es un buen recurso todo lo que tenemos de agricultura, de ropa y todo lo que tenemos de ganadería. Pero tenemos que vender otro tipo de productos que nos pueden traer mucho más riqueza. Lista 8, a Orlando Penner como senador, lista número 1, Carlos Cáceres para diputado, y ahí estamos para servirle y también a nuestros concejales de patroquería que están con todo el patrón.